Mercado, tiene el uso de la palabra hasta por dos minutos. Muchas gracias, presidente. El día de mañana, 28 de septiembre, es el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Hemos presentado una iniciativa a senadoras de diferentes grupos parlamentarios. Y hace tres semanas la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que son inconstitucionales las disposiciones contenidas en el Código Penal Federal que consideran el aborto voluntario como un delito. El amparo presentado por JIRE fue aprobado por la Corte para efecto de que el Congreso de la Unión derogue las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalizan el aborto voluntario autoprocurado o consentido, antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que se notifique la sentencia de este asunto. Por esa razón, senadoras de diferentes grupos parlamentarios, presentamos esta iniciativa que usted, presidente, ya dio cuenta, que actualiza la exposición de motivos de acuerdo al más reciente fallo de la Corte. Hay que recordar que hace dos años presentamos una primera iniciativa frente a la resolución que en 2021 salió en el mismo sentido, pero en aquel caso fue frente a un amparo relativo al Código Penal de Coahuila que sirvió como precedente para reformas legislativas en diferentes estados. La iniciativa propone derogar los artículos 332, 336 y 334 del Código Penal Federal, es decir, se elimina cualquier pena para la madre o persona gestante. La iniciativa también propone reformar la Ley General de Salud, ya que las instituciones públicas del sistema de salud deberán prestar servicios de interrupción legal del embarazo. Una de las reformas establece que la prevención de los embarazos no intencionales, especialmente entre la población adolescente, será un objetivo prioritario del Sistema Nacional de Salud. Actualmente el aborto está despenalizado en dos entidades, dos de ellas por resolución de la Corte, el resto por reformas en el Congreso. Este Senado deberá cumplir con el plazo que establezca la Corte, que será precisado cuando se le notifique la resolución. Una vez aprobada en el Pleno, se turnaría la minuta a la Cámara de Diputadas y Diputados. Cierro, presidente. Estamos ante la última oportunidad para esta legislatura, para que esta legislatura proteja a las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo por cualquier razón, para que dejen de ser criminalizadas y se les provean los servicios de salud pertinentes. En un régimen pleno de derechos humanos, las mujeres y personas gestantes pueden decidir si llevar un embarazo a término o interrumpen con la protección del sistema de justicia y el de salud. Criminalizar esa decisión es contrario a un régimen pleno de derechos humanos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senadora. Para su conocimiento ya…